Un accidente en la carretera San Francisco-Nagua, en la sección Casa de Alto, llegando a Pimentel. Un choque entre un vehículo y una patana. El resultado, una persona muerta. Se trata del doctor Máximo Paredes, anestesiólogo, fundador del Centro Materno Infantil del Nordeste. Se desconoce qué pasó, ¿no? Pero es muy, pero muy lamentable. Fíjense que el pasado domingo murió en un accidente ahí en la próxima entrada de la Guama, en la carretera San Francisco-Controva. Nelson García, Nelson Guama, un pelotero profesional. Y este martes, muere este reputado médico, anestesiólogo, muy querido, no solamente por la clase médica, sino por la sociedad en sentido general. Así es que nuestro más sentido pésame a los familiares del doctor Máximo Paredes. Repito, él fue uno de los fundadores del Centro Materno Infantil del Nordeste, aquí en San Francisco de Mácoris. Lamentablemente siguen los accidentes de tránsito, cobrando la vida de muchas personas aquí en República Dominicana, llevando luto, dolor, a muchas familias dominicanas. Esto es muy, pero muy lamentable. Nosotros como programa nos unimos al dolor, ¿verdad?, de la familia del doctor Máximo Paredes, a todos los médicos y el personal de enfermería y administrativo, personal de apoyo del Materno Infantil del Nordeste, y a todas las clases médicas de San Francisco de Mácoris, por esta irreparable pérdida. Bueno, lamentable, ¿no? Y cambio el tema, ¿no?, de manera breve, la respuesta del equipo que sigue al doctor Neonel Fernández, al interno del PLD, no se hizo esperar. La tarde de hoy, a través de una conferencia de prensa, siguen con su firme propósito de rechazar la modificación, una eventual modificación de la Constitución de la República para permitirle al actual presidente que se pueda postular nueva vez como candidato. Si eso se da, Danilo Medina Sánchez se convierte o se convertiría en el primer presidente en toda la historia de la República Dominicana, en modificar dos veces la Constitución de la República en periodos consecutivos para favorecerlo a él, exclusivamente, y obviamente a su grupo, a su círculo, a su anillo palaciego, es verdad que andarían buscando, unos dicen no cuatro años más, sino ocho años más. Yo a veces pienso, bueno, pero este problema se resuelve, como me dijo un amigo nuestro, pero Marcos, la gente que no coja lucha con eso de la Constitución y el lío que hay en el PLD y todas esas cosas, Lionel y su grupo, Luisa Minader y su grupo, y Pólito y su gente, hasta Ramfis, Domínguez, Trujillo y todos los partidos y la sociedad civil y todo el mundo, que se retiren de todo y que dejen a Danilo hasta que él esté vivo, que sea presidente. ¿Y el problema resuelto? ¿Usted no cree esto, Cayo? Ya, Danilo, mire, usted, que le den un certificado a la Junta Central Electoral, usted es presidente para el periodo constitucional 2020, puntos suspensivos, los puntos suspensivos, hasta que usted esté vivo. Llega a los 100 años, bueno, ¿cuántos años tiene Danilo? Tiene 60 y algo, 30 años más gobernando y se acabó. ¿Será eso que él anda buscando? Bueno, vamos a la publicidad y en breve entonces conversaremos con la licenciada Fátima Roque, abogada, dirigente político y dirigente comunitaria, y además aspira a ser candidata a diputada por el PLD en las elecciones del 2020. Tras la pausa.